Chicos vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver la oferta, la última oferta que le ha hecho el Barcelona en Manchester City por Eric García y una noticia revelada sobre Messi que te va a sorprender, vamos a ello ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación chicos, a analizar la primera noticia y es que muchos se preguntan con la sequía goleadora que tiene actualmente el Barcelona si es necesario fichar a otro delantero el Barça vive esta semana momentos delicados que pueden acabar con cambios importantes en el seno del club también tiene un proyecto en construcción con jóvenes promesas que si bien dan señales de esperanza tienen todavía recorrido por delante hablamos de los Ansu Fati, Pedri, Francisco Trincao, etc. Suceda lo que sucede a este curso, el legado de Koeman, ahí está y precisamente el holandés estaba y al parecer sigue empeñado en lanzarse a por un nuevo atacante en el mercado invernal concretamente es Memphis Depay su principal objetivo si bien se han contemplado otras vías como Donnell Malen no obstante viendo el gran rendimiento ofrecido por Ansu Fati como delantero centro en el clásico y teniendo en cuenta que ya está también Martin Bradwhite además de Antoine Griezmann que podría desempeñar ese rol incluso Lionel Messi como falso 9 no parece muy necesaria esa apuesta especialmente con una situación económica tan delicada pero independientemente de lo que quiera o no el entrenador también estará todo sujeto a un condicionante claro que va a ser lo que sucede al frente del club con esas elecciones programadas para el mes de marzo que deberían terminar con un nuevo proyecto definido pensando en la temporada que viene por tanto chicos vamos a ver si finalmente el Barcelona se refuerza o no en esa posición de 9 vamos a hablar ahora del árbitro del próximo Barcelona Dinamo de Kiev de Champions League y es que el fútbol no para hay nueva jornada de Champions y la UEFA lo tiene ya todo preparado para los siguientes choques este lunes por la mañana el máximo organismo del fútbol europeo anunció las designaciones arbitrales el inglés Michael Oliver ha sido elegido para dirigir el encuentro Barcelona-Dinamo de Kiev de la tercera jornada de la Liga de Campeones Oliver estará auxiliado en las bandas por Stuart Burt y Simon Bannett en el bar estarán Chris Kavanlak y Craig Pauson y como cuarto árbitro oficiará David Cout internacional desde 2012 este hijo de árbitro nacido en Ashington destacó siempre por su precocidad por lo que tiene varios récords ha dirigido en una ocasión al Barcelona la pasada Champions ante el Slavia de Praga en el Camp Nou el cuadro checo sorprendió al sacar un punto con un 0-0 de resultado final vamos a hablar ahora chicos de la nueva oferta que le hecho el Barcelona al City por Eric García por todo el mundo es conocido el interés del Barcelona en hacerse con los servicios del central español del Manchester City Eric García en un movimiento que podría producirse incluso a partir del próximo mercado invernal de fichajes a pesar de que esto supondría un gasto económico que el conjunto azulgrana podría ahorrarse de cara al próximo verano toda vez que el futbolista de 19 años finaliza contrato con el conjunto inglés que dirige Pep Guardiola según desvela el diario Sport en el día de hoy el Barcelona realizará un nuevo intento en el mes de enero para hacerse con los servicios de un Eric García que fue uno de los grandes rumores de fichajes del Barcelona por el que podrían llegar a pagar hasta 8 millones de euros en una oferta que por el momento no ha recibido respuesta por parte del City que estaría ante su última oportunidad para tratar de sacar algo de beneficio económico por el traspaso de un futbolista que tiene clara su intención de abandonar el Etihad Stadium a partir del próximo verano alimentando así los rumores acerca de su regreso al conjunto azulgrana a pesar de la delicada situación económica que atraviesa al Barcelona en los últimos tiempos la gestora que actualmente se encarga del conjunto azulgrana tras la dimisión de Josep María Bartomeu habría dado el visto bueno a la llegada de Eric García lo que facilitaría la tarea para tratar de reforzar de alguna manera la defensa del conjunto que dirige un Ronald Koeman que también habría dado luz verde al regreso a casa del Internacional Español de 19 años que llegaría para ser el relevo a corto plazo de Gerard Piqué como líder defensivo de un Barcelona que estaría muy cerca de cerrar su primer fichaje en el mercado invernal por tanto el Barcelona que hace ya ofertas a la baja si las comparamos con las del mercado de verano pasado pero es que Eric García recordemos que acaba contrato ya en junio y podría llegar gratis vamos a hablar ahora chicos de lo último que ha salido de Leo Messi dos meses y medio después de su destitución como entrenador del primer equipo del Barcelona Quique Setién volvió a ser noticia por una charla con Vicente del Bosque en la que habló de su paso por el club azulgrana dejó caer que no pudo ser quien realmente quiso como entrenador culé y en especial sorprendió cuando habló sobre Leo Messi de quien aseguró que es difícil de gestionar por su forma de ser antes de estas palabras de Quique Setién ya era conocida la tensión que había entre el staff técnico y el núcleo duro del vestuario azulgrana los jugadores nunca quisieron que Ernesto Valverde fuera cesado y el cántabro entró en el vestuario con esa desventaja que añadida a la crisis institucional y a la deportiva acabó estallando en una ruptura total entre futbolistas y los entrenadores el momento culminante de esa tensión llegó el pasado 27 de junio cuando el FC Barcelona cedió un empate ante el Celta de Vigo con un gol agónico de Iago Aspas y la liga quedó totalmente decantada para el Real Madrid durante una pausa por hidratación ya pudieron verse algunos pesos pesados discutiendo con miembros del staff mientras que la imagen más reconocida la protagonizó Leo Messi ignorando completamente a Eder Sarabia cuando este le hablaba cuando se acabó el partido habiéndose consumado un nuevo tropiezo la tensión acabó de explotar entre algunos jugadores y Quique Setién a quien se le señaló por algunas decisiones tomadas durante el partido de hecho fuentes del vestuario del FC Barcelona filtraron a Mundo Deportivo que se dijo que lo de Vigo fue parecido a lo de Anoeta en relación a la guerra que ya hubo en 2015 entre los jugadores y Luis Enrique este lunes a través del programa Keti Lugues de Ser Cataluña se han desvelado más detalles sobre lo que sucedió en el vestuario de Balaídos en concreto la tensión se incrementó entre Quique Setién y Leo Messi y el entrenador cántabro le acabó diciendo al astro argentino lo siguiente si no te gusta ahí tienes la puerta algo que fue solo la continuación de la tensión que ya se vio en esa pausa por hidratación una de las decisiones que tensionaron el ambiente ese día fue la de mandar al banquilla Luis Suárez después de que el uruguayo hubiese anotado dos goles una vez que el pistolero ya estaba sentado en la grada y después de ser sustituido se dirigió a Eder Sarabia visiblemente enfadado algo parecido sucedió con Jordi Alba Quique Setién y su staff nunca acabaron de comulgar con el vestuario azulgrana y es que chicos lo que más llama la atención es esta frase de Setién a Leo Messi si no te gusta ahí tienes la puerta nos gustaría saber vuestra opinión al respecto que os parece esta revelación todo esto que pasó en el vestuario del Barcelona aquel 27 de junio en Balaidos por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!